La verdad que es una gran pérdida para lo que es el físico-culturismo uruguayo, incluso, diría, para el físico-culturismo a nivel internacional. Nos agarra todo de repente esta noticia de que Antonio fallece, ¿no? Un tipo con grandes perspectivas en lo que es el físico-culturismo, una gran visión en este deporte y creo que un pionero en lo que fue varios ámbitos en expandir esta disciplina y este deporte. Y bueno, nos deja un vacío y creo que nos hace rever a todos los que estamos en esta disciplina de que, bueno, no somos inmortales y que estamos al acecho y todos estamos en la misma bolsa, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy triste con esta noticia y, bueno, tratando de rever cómo es la situación en lo que es el físico-culturismo y, bueno, creo que Antonio, de una forma, vivió de la forma que él quiso vivir y nos dejó a todos un legado de lo que es, en cada alumno que él tuvo, tratar de plantar una semillita y dejarnos el camino a seguir, ¿no? ¿Siempre venía Fray Bento que podía? De hecho, varias veces estuvo entrenando acá. Sí, la verdad que sí, él era muy asido acá, ya desde el 2006, creo que fue la primera vez que yo lo traje a hacer un seminario, luego vino en el 2010 varias veces también y, bueno, en el sudamericano estuvo y también estuvo filmando una película acá en Fray Bento, o sea, que era muy asido acá y muy querido por la gente, como él lo sabía hacer, en cada lugar que iba dejaba una marca, ¿no? Y, bueno, sí, la verdad que sí. Se rescataba eso, ¿no? El don de gente, su humildad, a pesar de haber llegado a lo más alto en el físico-culturismo. Sí, sí, la verdad que esa es una de las cosas que yo recato como amigo de él, que a pesar de su gran fama como culturista y como campeón mundial, dos veces campeón mundial, se destacaba por la humildad y por ofrecerle a todos los atletas que podía una mano, indicándole el camino a seguir y tratando de apoyarlo en todo lo que él podía, ¿no? Pablo, evidentemente en el físico-culturismo muchas veces el trabajo físico, el desgaste que lleva, pasa factura también. Sí, sí, es un deporte muy extremo, de mucha dedicación y creo que en el nivel que lo hacía Antonio es un deporte que empezamos a correr determinados riesgos. Creo que cualquier atleta que hace algo a un nivel avanzado o, digamos, a un nivel profesional corre riesgo y, bueno, Antonio no era la excepción, ¿no? Gracias.